No moriré, si no tengo tu amor No moriré, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor No moriré, 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 si no tengo tu amor Yo no me voy a hacer más de él No me voy a hacer más de él Yo no me voy a hacer más de él Es que el vino es de él